Vamos a bailar el cóndor pasa Y este es el estilo y el sabor Vamos a bailar el cóndor pasa El líder de todas las máquinas Y ya que hay sabor Publicidad en Shanks Y este es el estilo y el sabor Soy el horrecito A la mano de llegar Con el rubi Todo lo travesó Provivencia Número uno Y tienen también a Shushuka Zampino Cuatro Tequila Organización Organización travieso Vivan la curia y a la danza Papi chulos Pachucotes Y que tranza Y esta noche el chino Chuy Y esta noche el famoso shocker ratón Checo Funky Y se famosísimo Son el estúpido El diario Y ser tan rico Todo es barba de la venta Escúchale Este es su monkey Y su amor Sandy Hasta la sierra de milagro Mirad el sabor Y tú es Nueva York De lado a lado Esquina a esquina Díganse primero Tracaso Que se escuche perrón Llegaron los Tra 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 Una más de Publicidades Fernández El famoso Lalo La organización barrinos de la cumbia Suena Esta noche DJs hay allí ¿Quién es cumbia? Mi cuñado Vamos a bailar La famosa Maggi Un saludo para Mari Flores Y desde Puebla Zaragoza Y el famoso Tasmania Y desde Guapu de Chagor De Choki Hasta el cielo El líder de todas las máquinas Llegaron los Destroyer Trexen Raza loca Y ese diablito rompiste querer Agustín Flo Y su carnal La organización que hacen los éxitos Máquinos de la cumbia Oye nada más Esta noche Pachucotes ese Todo el barrio de la leche Y esta noche Chino Slippy Smiley Y ese coche Es shocker Y esta noche ratón boqui relleno Y ese baili Shory Yayo Bobo Chas Snoopy Toda la colonia San Panda Y este es el estilo y el sabor Para Lady Solivera Sonido latino Y el bad boy De Jardincita La Bella Clapa Guerrero Suena Buena Mira que sabor El famoso paquito El famoso paquito El líder de todas Las máquinas Y esta noche Mi canal lindo Milibudo Y se choquen al cielo Hoy de madre de Taspania Oye todo Mímero Toda la Coquitito 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 Interna Interna Oye todo Mímero Órale Hasta ahí Nada más Saco de la música cumbia Y se abran pasos Déjenme pasar Esa noche Traviesotes Acabamos de llegar Ya presentes Cotingo Cotorrita El famoso Treviser Spidey El Chorno El Chambacón El Bipón El Grifo El Galanzo El Chiquirín El Guanzo El Triste Esta noche El Guanzo El Gasper El Toro